... Las Navas del Marqués acogía la primera de las ocho jornadas que la Diputación a través de la Oficina Acelera PYME Rural con la coordinación de la APEA y con fondos europeos se van a desarrollar en la provincia para dotar a los pequeños empresarios de herramientas de digitalización de sus negocios. Las nuevas tecnologías al alcance de aquellos que contribuyen a la generación de empleo y por lo tanto al asentamiento poblacional en nuestros pueblos. Una veintena de profesionales de la zona acudieron a esta primera cita junto a alcaldes de municipios cercanos. Aquí en Las Navas del Marqués iniciamos un periplo bien interesante. El presidente de la Diputación está auspiciando este proyecto de Acelera PYME Rural, un proyecto que se inicia aquí pero que tiene un afán de continuidad bien importante. Buenos días, la verdad es que sí, creo que es un proyecto ilusionante, un proyecto que lo que intenta es trasladar la ayuda de la Diputación Provincial en un aspecto tan importante como el impulsar y sobre todo transformar digitalmente a todos y cada uno de los negocios, bien sea de autónomo y de pequeña y mediana empresa que tenemos en la provincia de Ávila y sobre todo dignificar ese gran trabajo que se viene haciendo en el medio rural. Por lo tanto, supongo que desde Diputación se han marcado unos objetivos. ¿Cuáles son? El principal es sobre todo la transformación digital de todas y cada una de las empresas del medio rural, buscar también a través de esos espacios de encuentro, no solamente la creación y el mantenimiento de nuevos contactos para que nuestras empresas sean más competitivas de cara a futuro y, por qué no decirlo también, la sensibilización muchas veces de que son necesarias todas y cada una de las tecnologías de la información, todos los medios digitales adaptados a los negocios para optimizar todos y cada uno de los diferentes recursos. Creo que ahora mismo la digitalización de nuestras empresas no es una opción, es una obligación de cara a futuro en el mantenimiento y sobre todo en el crecimiento, si tenemos en cuenta que todas esas empresas, como bien decía anteriormente, bien sea autónomos o pymes, juegan un papel estratégico y fundamental en la creación de empleo y sobre todo en la fijación de población en el medio rural. Estamos hablando de todo tipo de sectores, ¿no? En principio hablamos de todos, o sea que estamos hablando de comercio, estamos hablando también del sector primario, que juega un papel importantísimo en el producto interbruto de nuestra provincia, estamos hablando también de alojamientos, de restauración, dentro de ese amplio espectro que denominamos turismo y creo que al final lo que tenemos que buscar es una estrategia integral para que todas esas empresas vean en la Diputación Provincial un aliado en ese crecimiento tan importante. Hace no mucho tiempo hablábamos de que, en otro ambiente, de que casi el 50% de las pequeñas y medianas empresas se asientan en el medio rural. La tecnología es muy importante, pero en algunos ámbitos rurales todavía hay ciertas carencias. Bueno, pero tenemos que conjugar y tenemos que seguir trabajando y reivindicando. Hace apenas unos días conocíamos que todo aquello que se había prometido por el Gobierno de España, que era que toda la provincia de Ávila tenía ya medios como son la fibra óptica, pues no es así. O sea que es una mentira más y un compromiso incumplido una vez más. Tenemos que seguir reivindicando esa puesta en funcionamiento de los servicios, pero también quiero decir algo importante, que tenemos que también dar facilidades en la financiación, poner también por parte de las diferentes administraciones ayudas que sean fáciles de tramitar, fáciles de gestionar, como son las ayudas de tejido industrial. De cara a este año 2025, la Diputación Provincial va a dotar con la mayor cuantía económica 1,2 millones de euros para sufragar esas algo más de 220 solicitudes que hacen personas que tienen nombre y apellidos, personas que tienen comercios en la provincia de Ávila, personas que tienen alojamientos rurales, personas que tienen pequeñas y medianas empresas, que son el motor del desarrollo social y económico de nuestra provincia. O sea que los medios digitales son muy importantes, la innovación, la investigación es muy importante, pero también la fuente de financiación. Y creo que esa ayuda lo que hace también es tender la mano por parte de la Diputación Provincial a todas esas personas, a todos aquellos abulenses que han decidido vivir en sus pueblos y crear negocios que sirvan, en este caso, para fijar población, que es uno de los objetivos prioritarios que tiene esta Diputación. Muchas gracias, presidente de la Diputación, Carlos García, y enhorabuena por impulsar iniciativas como esta. Gracias. Creo que la Diputación Provincial es, junto con los ayuntamientos, la administración más cercana. Lo venimos demostrando durante los últimos años porque tenemos un objetivo prioritario, hacer provincia. Todo lo bien que vaya a los abulenses va a ir bien a las instituciones, incluida la Diputación Provincial. También está con nosotros el diputado responsable del área que hace posible todo esto. Es Armando García, diputado de Asuntos Europeos y Energía, también de Turismo, nos acompaña para hablarnos de este proyecto que hoy estrenamos en las Navas del Marqués. ¿Qué tal, Armando? Hola, muy buenas. Iniciativas que están sustentadas con fondos europeos, ¿no? Sí, esto es un proyecto europeo en el cual vamos a intentar darle la mayor difusión posible y, sobre todo, que quede en el territorio, que en nuestra provincia sea beneficiaria de unos fondos europeos que podamos, de alguna forma, recabarlos en lo que es el tejido empresarial de nuestra provincia. Hasta el mes de mayo, ocho jornadas en diferentes puntos de la provincia gracias a esta iniciativa Acelera PYME Rural. Se inician esas jornadas aquí, en las Navas del Marqués. Por lo tanto, tenemos que tener a la anfitriona de estas primeras jornadas con nosotros, María del Mar Díaz. ¿Qué tal, alcaldesa? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, supongo que recibir esta iniciativa es importante para las Navas, ¿no? Pues sí, recibir estas jornadas de Acelera PYME en las Navas es muy importante. Tengo que agradecer a la diputación que haya elegido como pistoletazo de salida a las Navas del Marqués, puesto que yo creo que la digitalización de las empresas ahora mismo es casi lo más importante para que puedan avanzar y crecer. Vamos a hacer una radiografía del empresariado en las Navas del Marqués. Bueno, pues el tejido empresarial de las Navas del Marqués, la verdad es que es muy potente. Aquí tenemos dos polígonos industriales y tenemos la enorme suerte de que los dos polígonos industriales que tenemos están llenos de gente joven, de gente muy joven. Hay algún relevo generacional, pero son empresas de todo tipo. Tenemos todos los oficios que puede haber y además con empresas muy, muy potentes y sobre todo que son gente muy joven. Eso es muy importante, lo que decía la alcaldesa, el relevo generacional, porque garantiza una continuidad y un futuro, una proyección. Pues la verdad que sí, porque además se quedan en la población a vivir y crean sus familias aquí en las Navas y cada vez tenemos más. Y además ahora también, además de todo esto, tenemos mucha gente trabajando en teletrabajo, muchos jóvenes de la localidad que no se van, han terminado sus carreras, están teletrabajando y se quedan aquí. Por lo tanto, tenemos una población bastante joven y empresarialmente hablando, muy, muy joven. Pero en cualquier sector, en el ganadero, en el forestal y en el empresarial. Muy buena noticia porque ese éxodo de talentos que se produce en el medio rural aquí, al menos de momento, ¿no? Estáis manteniendo y supongo que el ayuntamiento está también ahí, en la base de todo ello, ¿no? El ayuntamiento está a disposición y para ayudar a todo el que venga a pedirnos ayuda, desde luego que sí, a los empresarios, a cualquiera que quiera emprender alguna cosa, pues podemos asesorarles y ayudarles en todo lo que podamos. Pero vamos, tenemos un tejido empresarial muy, muy importante. Seguimos con entrevistas aquí en estas primeras jornadas de Acelera PYME Rural en las Navas del Marqués. Luisa Martín es la directora de la APEA, de donde ha surgido toda la organización de estas jornadas. ¿Qué tal estamos? Buenos días, muy bien. Bueno, todo un reto, ¿no? El que ya os marcasteis desde hace un tiempo en la APEA, ¿no? Pues sí, la verdad, consiguiendo financiación de distintas fuentes, fundamentalmente europea, para tratar de trasladar a la provincia, pues, actividades, iniciativas y la ayuda que creemos que las pymes rurales, en este caso, pueden necesitar. Vamos a recordar a los espectadores a qué obedecen las siglas APEA. Agencia Provincial de la Energía de Ávila. Nada menos. Nada menos. 25 años ya trabajando para la provincia. Y aquí, ¿las jornadas cómo se van a desarrollar? Porque hay una dinámica y me parece que además son jornadas muy intuitivas y en las que los empresarios también aportan, ¿no? Que es importante. Así es. Vamos a tratar de cambiar un poco el formato al uso, de que venga un ponente, suelte su experiencia, su charla y nos vayamos todos para casa. Y vamos a tratar de que ese foro sea también una oportunidad para nosotros de recoger las iniciativas, las inquietudes, las necesidades que todos los participantes en las distintas jornadas, pues, tienen. Y a partir de ahí, proponernos también trabajar para ayudar precisamente en esas necesidades que hemos recibido, que nos han trasladado. Me parece que se pone el foco de interés en tres ámbitos bien definidos, ¿no? Sí, en este caso. En concreto, en esta comarca, hoy aquí en Las Navas, vamos a abordar fundamentalmente el sector de la ganadería, la cuestión forestal, en la que este ayuntamiento ha sido siempre pionero en trabajar, además, en iniciativas innovadoras y, en concreto, la digitalización y la financiación de la digitalización. Pero luego iremos adaptando estos contenidos a los distintos lugares donde se produzcan las jornadas. Quiero decir que cuando nos desplacemos a la comarca Barco Piedraíta, pues, veremos cuáles son los sectores que consideramos pueden tener mayor recorrido y mayor interés en concreto en esa comarca. Y el sector ganadero o la ganadería también es importante en esta zona, ¿no? Sí, es importante, efectivamente. Hemos decidido abordar también la ganadería junto con el sector forestal y la digitalización en Las Navas, porque en las estadísticas a nivel de Castilla y León se muestra que sigue habiendo una importante ganadería, una importante cabaña ganadera y que no sin problemas para el relevo generacional, como nos ha estado anticipando la alcaldesa esta mañana, poniendo al día de la problemática del municipio, pero es un sector en el que es fundamental aplicar, además, la digitalización, porque están obligados a utilizar un cuaderno digital, a realizar todo el tema fitosanitario y de tratamiento de los animales con instrumentos digitales. Entonces, lo que hay... Un poco abrumados, ¿verdad? Algunas veces. Efectivamente. Lo que hay vamos a tratar de apoyar para que, por lo menos, no tengan esa dificultad de adaptarse y de adaptar sus explotaciones y sus negocios a lo que se les va a requerir por parte de la Unión Europea. Bueno, Luisa, nos ha estado contando la dinámica de estas jornadas que se inician en Las Navas, pero tendremos ocasión, además, de estar con los expertos que están ahí en esas mesas de trabajo, para que nos cuenten un poco también el feedback que han recibido ellos y que están aportando a todos los empresarios que lo requieran, claro. Claro que sí. Esa va a ser una parte muy interesante. Vamos a romper el hielo con las aportaciones de estos expertos que llevan, insisto, más de 20 años trabajando en estas temáticas, que conocen el territorio, porque además son gente que está vinculada a la comarca, y será súper interesante tomar de ahí las conclusiones que ellos trasladen. María del Carmen Segovia, que está aquí con nosotros, es la presidenta de la Asociación de Empresarios de Las Navas. Claro, no ha querido perderse esta jornada de Acelera PYME. ¿Qué tal estamos? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí aprendiendo muchas cositas de innovación y todo esto digital. ¿Qué te parece, entonces, una jornada de estas características para poneros al día? Sí, sí, me parece necesaria. Sí, me parece muy interesante y necesaria, porque esto es el presente y mucho más el futuro. Entonces, y además podemos llegar a todo el mundo, no solo quedarnos en nuestro entorno. Me decías que la asociación debe tener unos 30 años ya constituida. ¿Y cuántos empresarios forman parte de la asociación? Pues ahora mismo como unos 120 socios o así somos. Bueno, me imagino que aquí, en estos grupos de trabajo en los que estáis, también ponéis sobre la mesa cuáles son vuestras inquietudes o vuestros problemas principales, ¿no? Sí, sí, sí que lo ponemos. Pues sobre todo encontrar mano de obra, que es lo que más se necesita. Y luego también ayudarnos a digitalizar todos los sistemas y las empresas y todo esto, sí. Tenemos con nosotros a uno de los empresarios que ha decidido venir aquí a esta primera jornada de Acelera Pyme Rural. Es Alberto Rosado, es el gerente del restaurante de Monte Carlo. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, todo muy bien. ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Qué estás sacando de ella? Bueno, la verdad es que es una iniciativa maravillosa. Además, como miembro de COE Ávila, que somos cooperadores necesarios dentro de este Acelera Pyme, pues fíjate que te voy a decir, me parecería bien ya, pero una vez que estoy viendo la experiencia, sinceramente, inolvidable. Se la recomiendo a todas las empresas, por todos los municipios que se van a pasar, puesto que están en la primera de ocho, que vayan, que quieran aprender y, sobre todo, entender lo que va a significar este avance tecnológico para nuestras empresas y para nosotros mismos. Tu empresa, restaurante de Monte Carlo, una empresa familiar, generacional, también, háblame un poco de ella. Bueno, pues somos una empresa que comenzaron mis padres, Manuel y Mercedes, allá como eran unos 60 años y en la que estamos ya trabajando hemos llegado a coincidir cuatro generaciones. Yo soy la segunda y actualmente, pues bueno, gerente de un negocio familiar que espero siga viviendo durante muchos años y siga viviendo de una forma exitosa, pero siempre consciente de dónde venimos, de quién somos y de que siga siendo muy familiar y muy cercano al cliente. Para quien no lo sepa, Monte Carlo está instalado. Aquí es un emblema también, ¿verdad?, para este municipio. Bueno, está mal que yo lo diga, pero es cierto. La verdad es que Monte Carlo es un restaurante donde todo el mundo ha pasado por él, sobre todo a la gente de Las Navas. Se hacían todas las celebraciones, bodas, bautizos, comuniones. Pues todo el mundo nos conoce y nos conoce para bien, gracias a Dios, y por eso siguen apostando por nosotros y nosotros seguimos apostando por transformar nuestro negocio hacia hacerle mucho más cómodo y mucho más resolutivo para el cliente. Cuatro generaciones, nada menos, en restaurante Monte Carlo que está actualizando todo lo que ya sabe porque es muy importante estar al día en la digitalización, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas con los que os encontráis? Bueno, la verdad es que yo el principal problema que hemos tenido ha sido un poco el tema de conseguir la empresa que nos digitalice a lo que nosotros buscamos. Es decir, hay mucha empresa que está dentro del plan hacia la PyME y que puede hacer otras cosas que no son hostelería. Entonces, es donde tienes que buscar un poquitín más y ahí sí que aconsejo que vayamos a buscar a través de los medios que tenemos, como puede ser Tracción Ávila, que también pertenece a Diputación y Hacienda de Ávila, que nos asesoren y busquemos una empresa que sea la que nos dé una solución para nuestro negocio porque cada negocio es un poco más particular y nosotros lo entendemos así que otros negocios que no tienen nada que ver con la hostelería. David Rosado es el gerente de Inso Ávila, una empresa de Navalperal de Pinares. ¿Qué tal? Ahí, pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Cuéntanos un poco la experiencia que estás teniendo aquí en esta primera jornada de Acelera PyME. Pues la verdad que muy buena experiencia porque todo lo que, vamos, en este caso me he centrado en el grupo de inteligencia artificial y todo lo que sea, pues nuevas tecnologías y nuevas implantaciones, es buenísimo para cualquier empresa, sea la rama que sea, por eso lo veo muy bien, es muy buena iniciativa. Desde luego que sí, para quitar muchos miedos también, ¿eh? Eso es, eso es, porque nos creemos, ¿vale? Inteligencia artificial que nos va a venir o que luego después nos van a dominar las máquinas, cualquier cosa. No, es para conseguir, sobre todo, tener más tiempo nosotros mismos. Gracias al inteligente artificial se pueden organizar de diferentes maneras las gestiones de una empresa y de esa manera el propio dueño, incluso nosotros tenemos más tiempo y los propios compañeros de la empresa poder trabajar más cómodos. ¿A qué se dedica Inso Ávila? Bueno, el nombre ya da pistas. Ya más o menos vamos viendo la insonera, nos dedicamos a la insonorización, tanto, pues pueden ser locales, iglesias, restaurantes, cualquier tema que haya que, pues eso, cumplir las normativas acústicas, pues ahí entramos nosotros, hacemos el estudio acústico, luego después implantamos las medidas necesarias para que sea un negocio, o sea en este caso, incluso también particulares, puedan disfrutar de sus viviendas. Bueno, un sector muy interesante, ¿no? Supongo que estáis trabajando bastante. Sí, ahí, ya digo, por desgracia para muchas personas, pues el efecto de ruido cada vez va siendo mayor, entonces hay muchas personas que no pueden estar en sus propias viviendas, por vecinos, por ruidos ajenos, lo que sea, entonces buscamos la solución para que puedan estar mejor. Y luego ya digo, como hay que cumplir toda la normativa a efectos de ruido, tanto ya digo, cualquier negocio, cada uno tiene una distinta tipología de ruido, pero hay que cumplirlas todas, entonces cualquier negocio que no lo esté cumpliendo o de nueva implantación tiene que cumplirlo. Ahí está Inso Ávila, ¿qué historia tiene detrás? Pues la historia fue justo cuando la pandemia, también tenemos rama de construcción, justo cuando la pandemia vimos que había que especializarse, había que buscar una especialización en algo para no competir en la construcción general, por eso descubrimos que en Ávila no lo había, no había justo, ese tipo de empresa no lo había, estaban viniendo de Valladolid o de Madrid y es cuando decidimos, decidimos, con mi socio, un arquitecto, pues decidimos buscar eso, buscar ese nicho de mercado y así conseguir que mientras era la época mala para la construcción, en 2007, 2008, había otro nicho de mercado que se podía explotar ahí. Monse Álvarez es la segunda generación de licores Álvarez, una empresa que se ubica aquí, en las Navas del Marqués, cuéntame Monse, háblame de la empresa. Pues bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos fundamentalmente a la distribución de bebidas alcohólicas, llevamos ya más de 40 años en esta actividad y bueno, pues tenemos clientes por todo el territorio nacional, también hacemos exportación, importación, tenemos marcas propias y bueno, pues estamos, vamos, nos mantenemos, crecemos cada año y bueno, pues aquí estamos en esta lucha de, sobre todo, pues eso, intentar crecer y hacerlo cada día mejor. Y poneros al día la digitalización, es uno de los objetivos de esta jornada, ¿no? Eso es, es un poco, pues bueno, pues que nos informen sobre todo, porque yo creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que nos hace falta y quién nos puede ayudar y bueno, pues dando un poco de luz a esas incógnitas que tenemos y bueno, también compartiendo con otros compañeros que tienen los mismos problemas, pues intentando mejorar. Bueno, digo que eres la segunda generación porque eres la hija del dueño, no sé si hay generaciones precedentes a las que no hemos aludido. Pues no, la verdad es que empezó mi padre, vamos, mi abuelo tenía una tienda de alimentación y mi padre empezó con el tema de los vinos y los licores, un poco, bueno, pues en un almacén muy chiquitín, que yo he visitado varias veces porque también me hace ilusión saber, ¿no?, de dónde viene todo y entender un poco el crecimiento que hemos tenido, vamos, que es totalmente el mérito suyo y bueno, pues yo lo único que intento es ayudarle y un poco, pues modernizar aquellas zonas donde quizá nos haga falta un poco más de, pues eso, de adaptarnos a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos. Bueno, pero hay relevo generacional que es muy importante y ganas de adaptarse, que eso es fundamental. Jesús Martín es el administrador de ERENA, una empresa dedicada a la energía renovable aquí en las navas del Marqués Ubicada, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame un poco qué te está pareciendo la jornada y háblame de tu empresa también. Pues yo creo que es una herramienta que está al alcance de mucha gente, pero que no la conocemos y que estaría bien. ¿Hay muchas dudas en la mesa en la que estás? Muchísimas, muchas, muchas. Por ejemplo, dime una. Bueno, pues el saber cómo utilizar esta herramienta, que no está al alcance de cualquiera y que tampoco somos conocedores de ella. La energía renovable es fundamental para un mundo sostenible, una sociedad que pueda ir acompasada a los tiempos que vivimos. Cuéntame cuál es vuestro trabajo. Bueno, pues somos una empresa especializada en energías renovables inagotables como es la geotermia, la eotermia y la energía solar y que, como tú bien has dicho, son imprescindibles en el mundo en el que vivimos ahora. ¿Cuántas personas trabajan en ERENA? 15. Toca hablar con los expertos. Gustavo Beltrán es el experto de la mesa de financiación y digitalización de pymes. Ahí está un punto importantísimo en esta jornada, ¿no? Sí, claro. Que los empresarios sepan que tienen canales donde poder financiarse, donde poder llegar a digitalizar sus empresas y tener el pensamiento y la conciencia de que esto es el presente y el futuro de sus compañías es muy importante. Hoy estamos teniendo con los empresarios que han asistido a la jornada unas conversaciones muy cercanas. Estamos trabajando estilo consultoría con ellos, puesto que lo bonito de estas jornadas es que podemos estar escuchando sus necesidades y podemos darle nuestro punto de vista para poderles ayudar a concienciarse en que digitalizarse, entrar en las nuevas tecnologías, entrar en la inteligencia artificial y financiar estas partes es un posible siempre que te pares hacia ello, a pensar en ello. ¿Cuáles son los problemas más importantes que han aparecido aquí en esta mesa de trabajo? Pues mira, los problemas que más nos dicen en estas mesas de trabajo los empresarios, sobre todo, ha sido del personal no cualificado. Como sabéis, cada vez tenemos personas que se cualifican menos en algunos empleos y eso hace que las empresas tengan que invertir mucho en formarlos. Y tienen bastante dolor en que cuando después de formarlos, pues suelen volar. Quiere decir, salen de la empresa y tienen que volver a iniciar el proceso. También nos han hecho llegar que algunas de las ocasiones que han intentado digitalizar no han encontrado las empresas que les escuchen bien y que puedan llevar a cabo aquello que ellos necesitan. poder hacer que se ajuste lo que ellos necesitan con la realidad de la empresa y con lo que oferta en este caso, tanto Kid Consulting, Digitalización, Next Generation u otros fondos de la Junta de Castilla y León que se ofrecen a los empresarios. Entonces, estas jornadas son muy buenas para poder hacer después un análisis del dato y poder ajustar lo que las empresas que nos dedicamos a las consultorías o digitalizamos o los expertos que estamos ayudando a las pequeñas pymes puedan llevar a cabo un matching perfecto. Bueno, pues desde luego un trabajo muy importante el que estáis haciendo hoy y el que vais a seguir haciendo asesorando a todas estas empresas. Gracias, Gustavo. Muchas gracias y esperamos que esto siga dándose en la provincia de Ávila para llegar a cuantos más empresarios mejor. En la mesa dedicada al sector forestal, Pedro Abati, ingeniero de Montes, es el experto. Cuéntanos, Pedro, cómo está yendo la jornada. Pues la verdad es que muy bien. Lo único, bueno, estamos los dos, por un lado, forestal, experto forestal y experto en ganadería, con Juan José, un veterinario, porque en este caso se nos mezclan ambas cosas. Digamos que estamos en una zona muy forestal, pero también con mucha ganadería extensiva. Con lo cual, aquí además no hay industria forestal como tal, pero sí que tenemos mucha pequeña explotación ganadera, con lo cual hemos tenido una mayor representación de ganaderos y, bueno, pues con muchas inquietudes en el funcionamiento y en el futuro de sus empresas, que, como sabéis, pues está bastante amenazado. Bueno, háblame de alguna de esas inquietudes que se han puesto sobre la mesa y de qué forma se puede ir guiando, ayudando a estos empresarios. Pues mira, quizá de lo que más tiempo se ha hablado y por un tema que es aquí muy problemático es por los ataques del lobo a las ganaderías y, bueno, se ha hablado de las nuevas tecnologías y de la posibilidad que a través de collares de geolocalización y luego estaban comentando también, hay estudios a través de Feromona o a través de algunos dispositivos que permitan identificar a tiempo real si el ganado está estresado, saber si ese comportamiento es por un ataque de un lobo y que de alguna manera se produzca la reacción para que ese ataque no se vea a cabo. Bueno, eso es una de las cosas que la tecnología puede hacer y que en este caso, en esta zona concreta, puede ayudar a que las explotaciones, desde luego, tengan un futuro menos incierto que el que tienen ahora. Sí, desde luego es uno de los principales problemas en nuestra provincia, en esta zona en concreto y en cuanto al medio forestal, ¿se ha hablado un poquito por dónde van las tendencias para conseguir la digitalización también en estas empresas? Pues de momento hemos hablado poco, pero ya te digo, porque aquí no hay ninguna industria en concreto. Yo, como sí que tenemos representación de alcaldes de diferentes pueblos de la zona, sí que se ha comentado un poco de los posibles proyectos que están muy relacionados con el tema de la digitalización, como puede ser la huella de carbono, diferentes posibilidades en montes que no son productivos como tal, en cuanto a aprovechamientos tradicionales de madera, pero que sí que pueden tener un futuro muy interesante de cara a la mitigación de esa huella de carbono a través de diferentes proyectos que están ahora mismo en marcha. Una jornada muy interesante, yo creo que también para los expertos, ¿no? Muchísimo. Al final uno es experto o se cree experto, pero luego cuando profundiza sabe que le faltan conocimientos de muchos temas, con lo cual muy buenas jornadas para enterarse de muchas cosas y de los problemas reales que están sufriendo los empresarios en estos sectores. Primera jornada exitosa y con conclusiones. Acelera Pyme pretende la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del medio rural. La segunda de estas jornadas se desarrollará próximamente en otra zona de la provincia. Acelera Pyme pretende la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del medio rural.